ah ah me dio un calambre en la piedra ah 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 que tal mi gente soy yo g hola y hoy estoy de vuelta con otro video pues nada señores hoy una vez más vamos a hablar de juegos para niños que no son para niños en mi canal hemos analizado los fenómenos que son gacha life heat y el monster school de minecraft pero creo que el juego que veremos hoy es el peor de todos además de la exposición temprana al que experimentan los niños extremadamente jóvenes mientras navegan en el mundo de los juegos en línea el peligro real también está presente en las esquinas oscuras de estos juegos inocentes y el que discutiremos hoy es el perfecto ejemplo de esto hablemos de roblox según wikipedia roblox es una plataforma de juegos en línea y un sistema de creación de juegos que permite a los usuarios programar juegos y jugar juegos creados por otros usuarios ok yo creo que ni yo entendí esa definición porque lo único que yo escuché fue juegos que juegan con los jugadores que juegan juegos así que básicamente todos los juegos que ves en esta plataforma han sido creados por miembros de la comunidad de roblox para miembros de la comunidad de roblox que a día de hoy tienen más de 150 millones para que quede claro eso ni siquiera es el total de usuarios desde su creación esa es la cantidad de usuarios activos mensuales hablamos de mensuales yo tengo la menstruación ahora mismo si siempre todo el mundo la menstruación si la menstruación perdón y tengo una botella caliente aquí en mi pantalón so anyway that was so unnecessary anyway entonces si eso es una locura sin embargo lo más importante es la edad de dichos jugadores aunque roblox no revela las edades de sus usuarios sus usuarios si dice que la mayoría de ellos son menores de 18 años y que al menos la mitad de los niños estadounidenses de 16 años o menos están en la plataforma let me play it back let me say that again al menos la mitad de los niños estadounidenses de 16 o menos están en la plataforma ok wow un estudio de 2017 de Comscore descubrió que los niños de entre 5 y 9 años pasan más tiempo jugando a roblox que haciendo cualquier otra cosa en línea en las pc ahora los niños jugando videojuegos no es nada nuevo a pesar de la creencia popular creo que los juegos en los niños pequeños pueden ayudar mucho en sus años de desarrollo al menos a mí me ayudó muchísimo sin embargo cuando se tiene una plataforma que permite una gran cantidad de variedad y libertad para un grupo demográfico tan joven puede ser una receta para el desastre queremos que los niños tengan la oportunidad de jugar libremente dijo David Basusky co creador de roblox y CEO desde hace mucho tiempo roblox les permite reunirse crear sus propias reglas ir juntos donde quieran crear juntos construir juntos y en muchos casos aprender juntos pero como todos pueden ver por el título y la miniatura de este video mantener y supervisar un espacio donde se fomenta el juego libre y los ajustes de software no es fácil un juego titulado misteriosamente The Condo o El Condominio comenzó una tendencia alarmante que todavía afecta a la comunidad de roblox hasta el día de hoy el juego se desarrolló en lo que parecía un pequeño condominio yo no puedo hablar no puedo hablar no puedo hablar un pequeño condominio típico con una pequeña cocina un par de habitaciones y una piscina en el patio trasero sin embargo lo perturbador del juego no era su escenario era la multitud de avatares de roblox desnudos con anatomías exageradas verás a pesar de la libertad que 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 a pesar de la libertad que roblox otorga a sus usuarios se toman muy en serio su compromiso de mantener el juego apropiado considerando su joven demografía las estrictas reglas del juego restringen a los usuarios de tener comportamientos de cualquier tipo entre otras cosas los jugadores menores de 13 años también tienen prohibido recibir mensajes directos de otros usuarios a menos que los padres agreguen esos nombres a una lista de amigos este hecho es importante para lo que discutiremos en el próximo segmento roblox aplica estas reglas enérgicamente con filtros de software vigilancia con la ayuda de una y a y más de 1.600 moderadores humanos roblox es un líder de la industria dice steven groggy jefe de la sección de explotación y obscenidades infantiles del departamento de justicia de eeuu a pesar de esto juegos como the condo siguen apareciendo varias veces incluso después de múltiples eliminaciones cuando roblox identifica uno y se deshace de él otra brota como una mala hierba no hay nada en roblox que identifique un juego de condominios o de condo disfrazado con otro nombre algunos usuarios que son nuevos en roblox pueden unirse a uno accidentalmente y quedar traumatizados por los obscenamente grandes i'm looking at you po ok no y las múltiples posiciones que sus queridos hermanos lego podrían estar luciendo en la mismísima entrada ahora obviamente la razón detrás de la popularidad de estos juegos no es un misterio no es un secreto que el sexo vende especialmente entre niños y adolescentes curiosos sin embargo otra razón para esto es mucho más siniestra si no juegas a roblox como yo te sorprenderá descubrir que algunos usuarios ganan dinero real o sea real hasta la muerte oíste bebé con la plataforma en 2013 roblox introdujo una forma de convertir su moneda virtual robux i like that nuevamente en dólares reales los jugadores invirtieron más de 490 millones en roblox a través de dispositivos móviles solo en la primera mitad de 2020 los usuarios convertidos en desarrolladores pueden vender artículos virtuales como gafas de sol o sombreros de edición limitada incluso se contratan entre sí para realizar roles especializados como artistas constructores y guionistas de juegos durante una entrevista con fast company un niño de 13 años afirmó estar ganando 150 mil robux al mes con sus juegos o alrededor de 450 dólares si usaba el cambio de moneda de roblox esto aunque es una locura no es intrínsecamente peligroso pero todos sabemos que cuando hay dinero de por medio las cosas se vuelven turbias en el mismo artículo de fast company un propietario de uno de estos condos que dice tener 15 años y opera un servidor de discord con más de 3500 miembros admitió que en realidad se beneficia de la actividad al solicitar fotos de las usuarias que conoce en discord y empaquetar esas fotos para compradores interesados what the fuck esto me lleva al aspecto extremadamente real y peligroso de estos condos dado que roblox es tan diligente cuando se trata de desterrar este tipo de juegos incluso si fue en vano los creadores de condominios y los visitantes de condominios se han encargado de crear servidores de discord donde puedan compartir juegos de condominios tan pronto como se publiquen y antes de que se borren estos servidores algunos de los cuales tienen más de 10.000 usuarios cada uno albergan conversaciones íntimas e intercambios de fotos entre desconocidos en línea cuyas edades se convierten en un factor secundario las cosas compartidas en estos canales pasan por alto las espeluznantes pero casi cómicas relaciones sexuales que se tenían a través de avatares amarillos y en bloques en roblox y griega que es el apodo que fast company le dio al mismo chico que literalmente se beneficia de ser p dijo he visto mucho la gente de mi escuela es inocente para mí he visto demasiado y aunque lo que hace y griega es horrible ay en verdad él es simplemente otra víctima porque él solo tiene 15 años aunque roblox está haciendo su parte para evitar que sucedan estas cosas las plataformas como discord y youtube no lo están hay varios canales dedicados exclusivamente a mostrarles a los usuarios de roblox como encontrar juegos de condominio no es solo una ocurrencia única estas técnicas requieren actualizaciones mensuales debido a la eliminación constante de los juegos y los medios para adquirir acceso a ellas felicito a roblox por estar constantemente alerta pero si yo fuera madre personalmente no permitiría que mis hijos lo jugaran dos expertos en depredadores de niños que revisaron imágenes de juegos de condominios declararon que presentaba un terreno de libro de texto para depredadores que buscan preparar a niños para abuso para alguien que quiere aprovecharse de los niños este tipo de entorno se lo ponen más fácil dice elizabeth jeglick profesora de psicología que investiga la violencia sexual en el john jay college of criminal justice en la ciudad de nueva york en fin creo que roblox puede ser un juego muy divertido para niños de todas las edades pero también puede abrir una ventana al peligro pero eso es solo lo que yo pienso que piensas tú bye y y y y y y y y y